No es fácil buscar una solución de que la Junta de Galicia ponga 100 millones de euros para rehabilitar, de todos los gallegos, para rehabilitar Recimil. Claro, y si no los pone la Junta, pues el Ayuntamiento de Ferrol posiblemente tampoco los va a poder poner ni en 10 años ni en 100 años, porque no tiene esa capacidad inversora. Lo cierto es que se ha hablado mucho de la rehabilitación, el PSOE y el bloque hablaron mucho de la rehabilitación, pero estuvieron 4 años en la Junta de Galicia y pusieron 0 euros en rehabilitación. Claro, si ponen 0 euros y ahora dicen que habría algún gobierno dispuesto a poner 100, que nosotros lo que queremos que cueste, bueno, pues yo creo que estamos jugando con lo que puede considerarse una posibilidad real de hacer una actuación realista. Yo creo que el señor Feijó, el presidente de la Junta, lo definió muy bien. Sobre Recimil se ha hablado mucho y se ha hecho poco. Por lo tanto, pongamos encima de la mesa una solución y empecemos a trabajar para que esa solución se pueda cumplir al menos algo y poder aprovechar estos dos años de mandato municipal que falta. Como la configuración de este programa de hoy es un poquito diferente a lo habitual, vamos a abrir desde el momento de ahora nuestro número de teléfono, el 981 36 99 13, para que nos puedan hacer llegar sus ideas, sus aportaciones, sus visiones al respecto del tema. Más siempre, lo digo, con respeto a los que forman parte de esta mesa y también, por supuesto, a aquellos que no están. Se hablaba de esa catalogación. Finalmente, Recimil está catalogado por patrimonio de la Junta de Galicia. Parece que esa catalogación, pues depende de qué tipo de actuación es beneficiosa o juega en contra. Pero es que es la situación de lo que hablábamos al principio. Es decir, son cuestiones, evidentemente, políticas de utilización de aspectos legales sobre la catalogación. Nosotros lo hemos utilizado para defendernos de un proyecto que nos mandaba casi a San Mateo hace 14 o 15 años, la catalogación del barrio y que lo impedía claramente. Pero es que resulta que la catalogación está impidiendo cualquier tipo de actuación sobre el barrio que han sucedido muchísimo antes que ahora. Y me refiero, por ejemplo, a que yo ya no me consta en absoluto, nunca me constó, que tuvieran permiso de patrimonio para cerrar el barrio cuando en el año 96 lo hicieron con los, digamos, pasos de entrada de la carretera de Castilla hacia el barrio. Tampoco me consta cuando en el año 54, de terrenos de red civil, no había patrimonio, evidentemente, pero sí había, digamos, normativas de la administración municipal, se cedió gratuitamente a la Marina lo que hoy es el edificio de Ola. No me consta tampoco que se hubiera pedido permiso de patrimonio y eso sí que ya era necesario con respecto al derribo de los arcos. Es decir, y por último, ya por no decir más que dos cosas, el desmadre total que sucede con las ventanas cuando es normativa, lo que decía José Manuel antes. Si requieres para colocar unas ventanas un permiso y si no existe ningún tipo de normativa que diga qué ventanas tienen que ser, está claro que las primeras que se han cambiado son las que van a suponer luego el futuro de todo el ambiente estético del barrio. El barrio tiene hoy unas 400 o 500 modelos diferentes de ventanas por poner un número exagerado o simplemente también por volver al tema, cualquier tipo de actuación como fue y como sigue siendo ahora mismo, el romper las paredes o los muros de contención de las viviendas de la plaza de Sevilla, Carvallo, Calero, Plaza España y Avenida de Vigo, puesto que las bajantes de fecales y pluviales no están por fuera sino interiores y se rompían perfectamente sin ningún tipo de permiso de patrimonio, ningún tipo. Es decir, que las cuestiones legales pueden suponer temas importantes, interesantes y además de obligado cumplimiento, pero que en sí no revierten absolutamente en cuestiones que puedan mejorar la situación del barrio, aunque sea a un título temporal como son estas pequeñas obras que es una importante cantidad. Desde luego muchas personas se pueden preguntar cómo un barrio catalogado está en las condiciones en las que está. Bueno, es que claro, el problema es que lo normal es catalogar algo para conservarlo y para mimarlo de una manera especial. Lo cierto es que yo he dicho, hay unos determinados partidos que obcecados por no sé qué interés de qué tipo, bueno, pues están empeñados en catalogar un barrio que se cae a trozos. Entonces lo que deben de querer conservar es la ruina, no deben de querer potenciar ningún elemento arquitectónico ni estético del barrio. Yo creo que es importante solucionar el problema de Recimil, de las personas que viven en Recimil, pero creo que hay un tema importantísimo también y es que ese barrio juega un papel importantísimo dentro de la configuración urbana de Ferrol y que por lo tanto es una decisión que deben adoptar los vecinos de Recimil, pero que también deben adoptar el conjunto de los ferrolanos y que cualquier solución que se plantee debe ser una solución pensada en el conjunto de Ferrol. Y hablando de lo que decía José Manuel, precisamente es un barrio que casi casi es lo más céntrico que hay en día en el plano de Ferrol y que curiosamente la administración municipal lo ha ido aislando progresivamente, tanto urbanísticamente como ahora mismo con la situación de las adjudicaciones de viviendas o la permisibilidad que existe en estos momentos con las ocupaciones de las mismas que nos está creando pequeños gretos que se están uniendo y que van a conseguir convertir a Ferrol en el sustituto del barrio de Ferrol Vello dentro de poco. Pues nos vamos a ir a publicidad, enseguida regresamos, no se vayan que en unos minutitos volvemos aquí. Ay, por Dios. Ay, por Dios.